Hola, buen día para todos. Empezamos este tema número uno. Características del software educativo. Las herramientas para administrar procesos se han vuelto esenciales en esta era digital para garantizar un flujo de trabajo optimizado, mantenerse competitivo y ofrecer educación de alta calidad. Sin mencionar que la pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en que solían trabajar las instituciones educativas. Con el bloqueo imperante en todas partes, las escuelas estaban luchando por administrar su administración. Para esto, el software de gestión educativa parece una excelente estrategia e incluso antes de la pandemia muchas escuelas habían estado considerando este software debido a sus características y funcionalidades notables que ahorran tiempo, dinero y facilitan la administración de la institución educativa. El software de gestión escolar es una herramienta valiosa que ayuda a optimizar la administración de escuelas, universidades y otras instituciones educativas. Ofrece diferentes módulos para ayudar a los miembros del personal y los maestros a mantener el historial académico y los registros esenciales de los estudiantes. Además, unifica diferentes departamentos escolares y funciones que los administradores, contadores, registradores y gerentes de oficina pueden acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. El software de administración escolar también ayuda a automatizar las admisiones, la programación de clases, la asistencia, entre otros. Se integra con sus herramientas existentes como una herramienta de facturación, una herramienta de libro de calificaciones y un software de administración de aulas para ofrecer una automatización potente. Algunos de los módulos y características estándar del software de gestión escolar incluyen gestión de la información escolar, ayuda a las escuelas a administrar las admisiones, dividir las aulas, las inscripciones de los estudiantes, generar y asignar las tarjetas de admisión de exámenes, entre otros, calculando el número de facultades, estudiantes y aulas. Gestión del campus. Este módulo ayuda a mejorar los flujos de trabajo mediante la automatización de tareas repetitivas. También le permite administrar la administración de la escuela, generar pases de entrada, administrar la seguridad y los visitantes y programar citas. Gestión de alumnos. Proporciona información completa sobre los estudiantes desde la admisión hasta su estado actual. Puede incluir sus perfiles, fotografías, datos del tutor y familiar, informes, entre otros. Gestión de la facultad. El módulo ayuda a asignar clases a los profesores, programa horarios y ayuda a las facultades a crear planes de lecciones. También rastrea su asistencia y permite a los maestros compartir datos con otros maestros. Gestión de exámenes. Calcula la elegibilidad para el examen. Crea documentos de preguntas. Asigna aulas. Evalúa los puntajes y genera informes. Gestión de asistencia y permisos. El software mantiene la asistencia de los estudiantes mediante tarjetas de identificación. Datos biométricos o registro. Realiza un seguimiento de las entradas y salidas y las salidas para los estudiantes, maestros y otros miembros del personal. Gestión de tarifas y nómina. El software de gestión de estudiantes crea planificación de tarifas. Categoriza a los estudiantes bajo planes de tarifas. Genera informes y recibos de tarifas, entre otros. Además, maneja la nómina de maestros y personal con cálculo de nómina, deducción de impuestos, administración de reembolsos, generación de nóminas, entre otros. Además de lo anterior, el software de gestión escolar también ofrece módulos para la gestión de recursos humanos, biblioteca e inventario. Otras funcionalidades que puede encontrar en el software son la gestión por sujetos, padres, usuarios, tablón de anuncios, notificaciones, resultados, promociones e informes y tarjetas de progreso.